Ay, sería maravilloso, Dios mío, que esa muchacha fuera Lucía. No, no, así que con eso, por favor. Yo no me quiero hacer ilusiones, no me entienden. Esa muchacha no es Lucía. Se llama Ángela y no es mi hija. Mi hija, mi hija Lucía está muerta. Ay, sobrina, yo te quisiera hablar de Camilo. Ay, pobrecito, debe estar muy preocupado porque no lo pude llamar varios días. Cuando fui a pedirle ayuda para averiguar la dirección de Rómulo. Ay, mi amor, yo no sabía si decirle o no que estabas aquí, escondida en el sotano. No sabía si tú querías que él supiera eso. Claro que sí, claro que sí. Ay, que por favor, tiene que estar aquí y que venga a verme. Claro, cuenta con eso. Ay, recibió una llamada del hospital avisando que el señor Rómulo tuvo un accidente y está muy grave. El señor José Armando y la señorita Patricia fueron para allá. Entendí si se tomó eso, pero ¿qué le pasó? No sé exactamente. Ojalá se recupere pronto. Aunque me atormenta y me quiere sacar de la silla. Ay, mi amor, no lo siento mucho. Yo estaba agradecida con él porque él se abriendo de mí. Me recogió de la calle cuando estaba... Bueno, cuando estarán perdidas. Porque estoy en nada. Ay, que Dios no permita que se muera el pobrecito. Ya fue suficiente con la muerte de su gemela, el señor Ernesto, y de su hermana. Y todavía el asesinato del señor Ernesto está en el más absoluto de los misterios. Tranquila, dícese, Tomasa. Mejor también este tema, ¿sí? A mí no me gusta hablar de muerte y de cosas tan feas. Está bien. Cuéntame de la visita de la mujeresa, la rubia, que vino a la casa. Se llama Cristal y es la esposa de Raúl. Vino a advertirme que lo elegí de él. ¿Y no piensas verlo más? ¿Cómo está el señor Rómulo? Está muy delicado. Se fracturó el cráneo al caíste del calvado y... La verdad es que no creo que sobreviva. Ay, Dios mío, qué desgracia. Ojalá se recupere. De verdad yo deseo de todo corazón que se salve. Me gustaría ir al hospital a verlo. No, 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 tú quédate tranquila, es la fiesta que yo no te va a hacer de informada. ¿Por qué no quieres que vaya, eh? Porque aquí está Raúl. Fue él el que descubrió el Rómulo cuando se cayó del caballo. Y la verdad no quiero que se vean. Por mucho que quieras evitar que yo vea, Raúl, nunca podrás evitar que empiece a enamorarme de él. ¿Qué fue lo que dijiste? Lo que escuchaste, he entendido que estoy enamorada de Raúl. Ángela, Ángela, no, no me digas eso, no puede ser. Lo siento, José Armando, pero eso es la verdad. Estoy enamorada de Raúl, eso sí. Y te lo digo porque yo no deseo engañarte. Porque tú no mereces un engaño de mi parte. Mira, escúchame, no quiero siquiera hablar de este tema por teléfono. Está bien, cuando quieras, hablamos personalmente. Adiós. Con permiso.